Hola, ¿qué tal? Bueno, mami, eso, feliz Día de la Madre, que no te lo pude felicitar, y eso, ¿vale? Que no pude felicitarte en su momento, el Día de la Madre, aquí es que se celebra el día 11 de mayo, ¿eh? Y eso, que te quiero mucho, dale un abrazo a mi padre también, y aunque me vayas así un poco con barba y tal, porque está todo el día en internet metido, estoy haciendo cosas, y estoy, pues, trabajando en lo de los libros, estoy difundiendo los libros, y estoy promocionándolos, y bueno, ya veremos eso, esperemos que sea una solución para mí, que ya toca. Y eso, un abrazo a Alejandro, no sé cómo estarán las cosas por allí, con respecto a Alejandro, a ver si me decís algo, un beso a los niños, un abrazo a todos por allí, a Sofía, a Ismael, muchos, 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 muchos besotes, a la abuela también, ¿eh? Espero que esté bien ahí, ya sé que hay muchos cambios, que estamos todos cansados, estamos un poco... el mundo está muy revuelto, ¿verdad? Y eso, y que os quiero mucho, ¿vale? Y que aquí estamos, que Patricia está trabajando mucho, y que... y que... yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ellos, ¿eh? En estos momentos. Y eso, y que espero que... que las cosas, pues, nos empiecen a ir un poco mejor a partir de ahora, ¿eh? porque yo creo que ya es... es el momento de eso, ¿vale? Y... y nada, pues eso, eh... tenemos ya el teléfono fijo en casa, ya tenemos el teléfono fijo, ya podéis llamar al mismo número que antes, me podéis enviar mensajes por e-mail o por teléfono, como me dijisteis que me dio esa llamada esta semana para enviarme algo de dinero, pues estuve esperando, pero no... no me habéis llamado, y... pues... aquí estamos... a dos velas, ¿vale? Así que... nada, esperando... muchos besitos a todos, y... y nada, ya os enviaré más vídeos, y... cuando... cuando... cuando se te te... Y eso, vale, un beso a España, abrazo, chao, os quiero mucho.